... ... ... ... ... ... La señora Francis Sake, quien aún está en cuenta de que viene de la hospitalidad que se fue agarrado de la aeropuena y llevó sin consenso, siendo dirigido de manera muy rica, hasta Mityana. Todos estos son grave ofensas y violaciones, grave violaciones de los derechos humanos que debemos desafiar en las más fuertes que posible. ¡Gracias!